Cada 8 de marzo el mundo resalta la figura de la mujer recordando la fecha de 1857 cuando un grupo de féminas decidieron exigir sus derechos laborales en una planta de exil en Nueva York. La respuesta que obtuvieron a sus protestas fue la muerte, pero lograron crear una revolución. Ocho horas laborales fueron establecidas en el Código del Trabajo en 1910. La participación de la mujer en la cultura en estos últimos años ha sido preponderante, firme. Una participación en todos los campos culturales, en la investigación cultural, en el periodismo. Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, país que goza de la seguridad y estabilidad en la equidad de género. Hoy por hoy, el 50% de las funciones de las instituciones del Estado, organismos y empresas privadas están bajo la dirección de mujeres. La participación de la mujer ha venido desarrollándose desde hace como 8 años, yo lo veo más o menos. Tengo 13 en el deporte, pero de 8 a 9 años más o menos el deporte ha venido desarrollándose, gracias, verdad, al nombre, al gobierno. Yo a lo largo de este tiempo he aprendido que las mujeres podemos hacer lo que querramos. Lo que te propongas lo puedes hacer, sí, con disciplina, con trabajo duro. El género femenino ha venido cambiando su mentalidad, incursionando en el mundo de los negocios, emprendiendo y creando marcas. Desde muy pequeña yo trabajaba con mi mamá. Ella tiene también una estética de belleza. Y siempre yo desde pequeña yo decía, algún día voy a tener mi sala de belleza. Antes de Freaking Frozen teníamos un negocio de delivery que se llamaba Yo Voy. Vendimos el negocio, la venta de Yo Voy, pudimos capitalizarnos para hacer Freaking Frozen. Las mujeres somos respaldadas por el accionar y visión de independencia que nos genera la compañera Rosario Murillo, quien es la primera en brindar confianza y seguridad en el gremio. Muchas felicidades a todas las mujeres nicaragüenses, mujeres valientes, aguerridas, nunca víctimas, siempre protagonistas, porque somos mujeres con poder, somos mujeres que estamos protagonizando todos los aspectos de la vida en nuestra Nicaragua bendita, unida y siempre libre. La definición de la mujer nicaragüense se basa en cuatro características, pencona, humilde, entregada a sus sueños y familia.